Yoko So, oh, ¿qué te dije? Bienvenido en japonés. No te pierdas en esta semana, jueves 9 de la noche en Vivencia de Fe, un testimonio sencillo, sutil, hermoso, artístico de la vida de Kojiwaki, un hombre que saca imágenes del amor de Dios para los corazones que le siguen y le aman.